En la receta de hoy, ¿Cómo hacer bistec encebollado? En el video de hoy voy a hacer un bistec encebollado. Este, miren lo que yo tengo que pasar, miren lo que yo tengo que pasar cuando voy a hacer un video, miren lo que yo tengo que pasar cuando voy a hacer un video, eso, yo tengo que pasar cuando voy a hacer un video, todos estos obstáculos, así que les pido disculpas, voy a hacer un bistec encebollado, esto es rapidito porque tengo que cocinar, son más las nueve de la noche y yo no he cocinado todavía. Aquí tengo seis bistecs, lo que le llaman Q-steak en inglés, ok, ya los lavé y corté una cebolla y media, vamos a usar aceite de oliva, vamos a usar vinagre, aquí tengo tres ajos enteros, los que voy a machacar aquí en el moltero, esto es opcional, no tienen que hacerlo si desean, esta parte pueden, si no quieren estar con la machacadera ni pasando trabajo, pueden pasar esto. Voy a echarle un poquito de sal a los ajos, un poquitito nada más para poder machacarlo. Ok, aquí tengo seasoning soap, yo, bueno, voy a hablar con sinceridad, este es el sazonador que más me gusta y les voy a hablar con toda la sinceridad, de Loris, de la marca Loris, es el mejor que a mí me gusta, no me gusta el adobo, sinceramente, por eso no me ven nunca usando adobo, pero si a usted le gusta el adobo lo puede usar. Voy a usar un poquito de orégano, voy a usar el black pepper, la pimienta negra, voy a usar el ajo y la cebolla en polvo, ok. Lo primero que voy a hacer es que voy a machacar estos tres ajitos y en un ratito vengo. Ok, ya machacé mis tres ajitos y mi camarógrafo, mi camarógrafa, perdón, tiene la nena encima, así que disculpen si de momento ya se le menea la cámara. Aquí tengo un bowl, ¿qué voy a hacer? Yo nunca mido, pero voy a medir para que tengan una idea, esto es un cuarto de medida de taza, voy a echar en un bowl simple, arriba. Vamos a echar un cuarto de taza, pueden echar más si desean, pero yo voy a echar un cuarto de taza de aceite. Y voy a echar quizás la mitad de un cuarto. Y no se preocupen que ese vinagre se desaparece. Ahora, voy a echar mi ajito molido y como dije, este es opcional, no lo tienen que echar si no lo tienen, si no desean pasar por el trabajo, que no es para mi trabajo, ya ya estoy acostumbrada, pero bueno. Lo ponemos esto en un bowl. Voy a coger una cuchara limpia ahora. Cogí una cuchara limpia. Esto es al gusto, ¿ok? Ahí ya se me acabó. Voy a echarle una cucharada de seasoning salt. Y todo es al gusto de usted. Acuérdese que usted sabe cómo su familia come. Voy a echarle una cucharada del orégano. Orégano. Estamos haciendo como un mojito. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? Del black pepper no te voy a decir una cucharada, solamente le hago así un poquito. Y le echo un poquito, quizás media cucharadita. Voy a obviar el ajo en polvo, porque ya le eché ajo fresco. Y voy a obviar, o sea, no le voy a echar la cebolla, porque ya tengo cebolla, una y media cebolla enrebanada. Aquí tengo home made sofrito. Y tengo un video en inglés y uno en español de cómo hacer sofrito. Le voy a echar dos cucharaditas de sofrito. Lo meneamos, ¿ves? Se va a formar un mojito. Y ahora le voy a echar esto arriba de los bistecs. Usted puede hacer esto la noche anterior y dejarlo marinando. Lo tapa bien zapatito y lo pone en la nevera. O puede dejarlo varias horas. Y ahora voy a lavarme mis manitas y voy a usar mis manos para esto. Aquí tengo un sartén. Usted va a usar una cacerola. Le voy a echar aquí un poquitito más de aceite. Le voy a echar la cebolla todo junto. Y los echamos. No importa que se ponga una arriba de la otra. Y le echamos todo esto arriba. Y ya está. Vamos a sofreír esto por aproximadamente 5 minutos a fuego mediano-alto. Y después te enseño el segundo paso. Ok, 5 minutos. Ahora, doy una volteadita. Ok. Lo volteamos. Ahora le voy a echar un poquito de agua caliente. Se puso en el microondas por un minuto. Esto es una taza. Déjame. Esto fue donde yo hice el bistec. Le echo una taza de agua. Le voy a echar un sobrecito de sazón. Que se me olvidó echárselo al mojo. Un sobrecito de sazón. Estoy usando el de goya con culantre achiote. Echar un sobrecito de sazón. Cuando hagan el mojo, traten de echárselo al mojito. Pero yo se lo voy a echar ahí, no importa. Todo esto se va a mezclar. Y que vamos a hacer. Que lo vamos a tapar. Lo vamos a cubrir con una tapita. Lo vamos a poner a fuego mediano. Mi estufa es de número. Son 5. Si es de estufa de gas, es fuego mediano. Y lo vamos a dejar 30 minutos aproximadamente. Pero yo le voy a poner aquí el reloj. Y le voy a dejar saber exactamente si fueron 30 minutos que se cocinó. Porque queremos nuestro bistec que esté suavecito. No queremos un bistec que tú estés masticando y sea duro. ¿Ok? Entre tanto estoy haciendo un arrocito blanco. Porque esto se va a acompañar con un arrocito blanco. Así que en un ratito de enserio. Ya pasaron 30 minutos. Ya pasaron 30 minutos. Todavía lo tengo prendido. Ok. Tienes la opción de servirlo así. Pero yo le voy a hacer que un gravy. Lo voy a hacer en forma de que esté gravy. Tengo media taza de agua. Ok. El agua es fría. No fría. Fría. O sea, hay temperatura ambiente. La coges de la pluma. Agua de la pluma. A temperatura ambiente. No puede ser caliente. Si tú le echas... Esto es cornstarch. Lo que le vamos a echar lo puedes echarle maicena, fécula de maíz. ¿Ok? Cornstarch. Fécula de maíz, maicena, lo que sea. Sí es opcional, como dije. Si se lo echan de aquí a allá y esto está caliente, lo que va a ser como los dumplings, que se va como a poner durita la maicena. Y no queremos eso. Ok. Yo la voy a echar en el agua fría. Media tazita de agua. Una cucharada de maicena. No meneas bien. Lo disuelves. Y... Echamos un poquito así. ¿Ok? Y entre medio tiempo de que... Que lo deje el 30 minutos, volteé los vistecitos. ¿Ok? Ahora le voy a subir el fuego a fuego mediano alto. Lo puse en número 9. Lo voy a cubrir otra vez. Y lo voy a dejar aproximadamente unos cuantos minutitos. Voy a poner 5 minutos. Pero hasta que la... La salsita esté espesita. Ponlo de esa manera. Porque cada estufa, cada sartén, cada... Cada cosa... Cada vaina de esa cocina diferente. Solo... Cada vaina. Solo cocina diferente. Este... Vamos a esperar un ratito. Vamos... Yo lo puse en 5 minutos. Yo no cocino con tiempo. Yo estoy poniendo las cosas por tiempo. Por ustedes. Para que cocinen bien chocos. Snackers. Eh... Al final te enseño el resultado final. No te vayas. Ok. Ok. Dale. Ok. Ya esto... Ya esto está. Ya esto está. Ya lo dejé por tiempo. 5 minutos. Ok. Acuérdate que se puede poner un poquito más espesito. Si lo dejas un poquito más de tiempo. Pero aquí hay hambre. Este... Y se sirve, ¿ves? El caldito así. Y ya mismo le voy a mostrar cuando le meta la primera mordida. Le voy a mostrar cuán suavecito quedó este bistec. Cuán suavecito. Espero que les haya gustado esta receta. Eh... Es opcional también. Tú sabes qué. Yo le he puesto papa. Este... Se me olvidó decírselo. Le pueden poner papa. Como yo le he dicho del tip. Al principio que empiecen a hacer el bistec. El bizcocho. Mira mami. Al principio que empiecen a hacer el bistec. Le pueden poner una papita cortadita chiquititita. Y no le... Y no le tienen que estar el constar. Le echan la papita. Dejan que se desbarate. Y después le pueden agregar a los 15, 20 minutos. Un poquito. O sea, unas papitas más si las quieren más enteritas. Al ratito te enseño. Voy a servir la comida y vamos para encima. Ok. Esto es el resultado final del bistec. Voy a cortarlo. Ok. Así quedó. Por dentro. Favecito. Y ahora se va a probar. Bien blandito. Tachito blanco. Con tostones. Aquí está todo el mundo comiendo. Ahí está jugando mi hijo. Mi esposa. Mi hermana. Mi yerno. Y la bebé. Ahí gane. Hey, hello. Hey, hello. Hasta la próxima. Bye. Gracias por ver el video.